La semilla que crece es tan fuerte y sutil, miles de vidas se dicen aquí. Como una gota que se entrega al mal, ahora respetas la totalidad. Semilla que crece es tan fuerte y sutil, miles de vidas se dicen aquí. Como una gota que se entrega al mal, ahora respetas la totalidad. Un canto de paz viene a iluminar la gracia divina de tu alma inmortal. Confiando en sonriente vas a dotar, con calma emergiendo en silencio brillar. ¡Gracias! La semilla que crece es tan fuerte y sutil, miles de vidas se dicen aquí. Como una gota que se entrega al mal, ahora respetas la totalidad. Un canto de paz viene a iluminar la gracia divina de tu alma inmortal. ¡Gracias! 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 Buen día... ¡Qué lindo, no? Estas canciones que son un regalo porque nos están mostrando una alternativa. nos está mostrando que miremos un poco adentro y reconozcamos lo que somos este brotecito de amor que está en nosotros, que somos nosotros y que brilla en silencio no sé, a mí me encanta escuchar estas canciones porque aunque sea una gotita de esa canción un pedacito de la letra o algo de la música que nos toque como una varita mágica y que nos mueva, que mueva la mente de la posición fija en la que estaba me abro a la posibilidad, especialmente cuando vemos o reconocemos que nuestra mente por un momento, solo por un momento se ha cerrado, poder abrirme a la posibilidad de qué tal si es verdad que soy un brotecito de vida en este mundo, ¿no? ahí me vino a visitar Juancito, a ver, vamos, que quiere saludar Juancito hola Juancito, ahí está, mirá, está Mirta, está Vivi, está Claudia, está Luz María está Graciela y todos los que están en los otros chat que no puedo ver y los que están en los otros chatos, ahí está, buen día, listo y nos abrimos, nos abrimos a la posibilidad, qué tal si es cierto, ¿no? qué tal si me animo a experimentarme tal como Dios me creó qué tal si lo elijo ahora, bueno, no lo he elegido antes o lo vengo eligiendo muy poco frecuentemente ahora quiero que mi mente se abra a la posibilidad de, bueno, qué tal si qué tal si soy la luz del mundo, qué tal si vine aquí a cumplir una misión maravillosa qué tal si soy una extensión de Dios o soy un efecto de Dios qué tal si brillo, brillo en silencio y reconozco esa, tal vez, por un momento esa lucecita en mí y permito que esa lucecita se expanda, se extienda tal vez, no, tal vez ya la estemos experimentando como una luz súper brillante extendiendo sus rayos al mundo así que respiremos y unámonos en abrir nuestra mente al milagro, ¿no? a la posibilidad, mientras yo no lo crea posible, mientras yo mantenga mi mente cerrada entonces no lo voy a experimentar y esta práctica del curso de milagros es entrenar a nuestra mente a tener una visión completamente distinta y para tener una visión completamente distinta tengo que abrirme a la posibilidad de que, qué tal si este mundo puede ser completamente distinto si yo lo perdono, si yo puedo ser completamente distinto si me perdono qué tal si ahora elijo reaccionar o amparo la posibilidad, acepto la posibilidad de que puedo reaccionar con amor en todas las circunstancias simplemente abrimos, nos abrimos a la posibilidad la miro y le digo, sí, ¿no? eso quiero me abro a la posibilidad de lo extremadamente maravilloso hagámoslo ahora, abramosnos a la posibilidad del milagro de que este día, este momento, puede ser extremadamente maravilloso no sé si extremadamente es la palabra infinitamente maravilloso súper, súper maravilloso no tiene límites, ¿no? extremadamente en ese sentido que vamos ahí a estirar, a estirar cuán maravilloso puede ser este momento y por un momento puedo mirar, ¿no? cómo es simplemente observar mi mente cómo de alguna manera quiere limitar esa posibilidad de que sea impresionantemente maravilloso este momento y abro esa posibilidad y abro, me abro al milagro eso es lo que un milagro es los milagros no tienen límite permitamos que sea ahora ¿cómo vamos? Luz María Claudia Vivi Mirta Graciela buenos días mis hermanas y mis hermanos bueno ya que estamos vamos a leer qué es un milagro ¿no? porque es parte de la instrucción de Jesús que que tengamos presente lo que es un milagro y nos abramos a la posibilidad ¿no? ver como mi mente a veces dice no se puede o no quiero ¿no? hola Gachi buen día como mi mente se cierra y no importa ¿no? porque si se cierra ¿qué? me doy cuenta ¿y qué hago? permito que se abra ¿no? pero como por momento se cierra a la posibilidad de lo inesperado de lo maravilloso del milagro de que esto de que yo puedo ser completamente feliz ahora si así lo decido o si así lo acepto ¿no? la voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad lo acepto ¿no? acepto eso me abro a la posibilidad de que este día sea super y que lo único que tengo que hacer yo es no interferir ¿no? no intervengas dice Jesús permití porque ya es ¿no? y cuanto yo más me entrometo en lo que no me incumbe más me cierro a la posibilidad de que simplemente sea porque es la voluntad de Dios si la voluntad de Dios para mí para todos ¿no? es perfecta felicidad ¿por qué? por momentos no soy completamente feliz porque estoy metiendo ahí yo mi bocadillo y eso no quiere decir que no haga cosas ¿no? al contrario hola María Constanza al contrario si hacemos pero no hacemos cosas para ser felices no hacemos cosas para estar en paz simplemente permitimos que eso que somos sea y que la dicha que somos se exprese a través nuestro por eso también la lección de hoy ¿no? que ya la vamos a ver completa que dice hoy aprendo la ley del amor wow comprendo aprendo la ley del amor que lo que le doy a mi hermano es el regalo que me hago a mí mismo lo que le doy a mi hermano ¿qué es lo que le quiero dar a mi hermano? ¿no? o ¿qué es lo que me quiero dar a mí? es lo mismo ¿no? dar y recibir es lo mismo ¿qué es lo que le quiero dar a mi hermano? ¿qué es lo que me quiero dar a mí? ¿no? Bueno, tal vez el milagro de la paz que se da a través mío o reconocer la paz en mi hermano, que es lo mismo, simplemente es abrirme a la posibilidad de que eso puede ser, sí, puede ser. ¿Y qué va a ser? Un milagro. ¿O qué es? Un milagro. Hola Mabel, buen día. Simplemente eso. Bueno, no sé, tal vez la práctica de hoy para nosotros sea esa, ¿no? Bueno, per, mi mente por algún motivo, que no importa, me está diciendo que no es posible estar en paz durante todo el día, ¿no? Mi mente, esto viene por default, ¿no? Por defecto, porque viene del pasado, lo estamos tomando del pasado. Pero qué tal si sí, ¿no? Abro, me abro a la posibilidad. Bueno, sí, me voy a dar la oportunidad y le voy a dar la oportunidad a mis hermanos, al mundo, de que puedo ver las cosas de otra manera. Que realmente no tengo que hacer la gran cosa, no tengo que estar todo el día así, ¿no? Con la cabeza así y proyectando cosas buenas y sí, lo puedo hacer, pero es simplemente fluir con lo que ya es, ¿no? Porque es aceptar que eso está en nosotros y que tenemos la capacidad de extender esto, de fluir con lo que somos, de fluir con la vida que somos, ¿no? La vida que somos fluyendo con la vida que somos, ¿no? Que también se manifiesta en lo que vemos ahí afuera. Entonces, un milagro es una corrección, ¿ves? Y acá es el permiso que nos damos para que nuestra mente sea corregida. Es como decir, permito que mi mente ahora sea corregida. ¿Corregida de qué? De la imposibilidad de que yo sea completamente feliz. En este momento, ¿no? Iba a decir siempre, pero en este momento. Que yo sea completamente feliz. Pido corrección. Pido, acepto, ¿no? Acepto más que pido. Acepto la corrección, porque la corrección ya está. Nosotros decimos pedir y está bien, ¿no? Porque pedimos, pero en un punto es aceptar porque la corrección ya está, porque ya la hemos pedido. Entonces, si seguimos pidiendo, pero no permitiendo que la corrección sea en nosotros, que el milagro sea en nosotros, hay algo ahí, ¿no? Que por momentos frena la corrección. Y ese algo, que no importa qué es ahora, es como que permitimos que sea retirado. Son mis pensamientos, ¿no? Ese algo. Ese algo son mis pensamientos. Y mis sentimientos también, ¿no? Entonces, simplemente permitimos que sea, permito la corrección en mí. ¿Es a través del Espíritu Santo? Claro que sí, ¿no? Del Espíritu Santo en nosotros. Él es la corrección. Él es el que me está hablando, ¿no? La voz de Dios que me habla durante todo el día. Pero está en mí, ¿no? Está en cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué es un milagro? Es una corrección. El milagro no crea ni cambia realmente nada en absoluto, ¿no? Ahí afuera el milagro no cambia nada. Simplemente, esto me encanta, observa la devastación. Observa, ¿no? La devastación, observa el desastre, ¿no? Como veíamos en un texto, en el texto, en una parte, ¿no? Que decía, hablaba sobre la devastación, sobre el desastre. Simplemente observa la devastación y le recuerda a la mente que lo que ve es falso, ¿no? Es como que esa vocecita milagrosa que dice, hey, eso que estás viendo no es verdad. Así como lo estás viendo no es verdad. Hay otra manera de ver esto. Hay otra manera de ver el mundo. Hay otra manera de verme a mí mismo. Hay otra manera de ver a mi hermano. Hay otra manera. ¿Ves? Y qué loco, porque es exactamente lo que decíamos al principio. Le estoy permitiendo a mi mente aceptar, aceptar. Hay otra manera de ver esto. Pero, ¿por qué? Simplemente observemos cómo funciona la mente si yo la dejo ahí loca, ¿no? Es, no, esto no es posible. Esto no es posible. Esto no, no, ¿por qué? No fue posible antes y porque no fue posible para mis padres, no fue posible para mis abuelos o, entonces, no es posible. Nosotros somos pioneros en esto. Somos los que hemos tomado la iniciativa de decir, bueno, esto de ser la oveja negra de la familia, ¿no? Entre comillas, por supuesto. Pero decir, no, 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 ya basta. ¿No? Y basta es basta. Ahora, todo eso, todas esas creencias, a esas creencias le digo, bueno, basta. Yo quiero que se me muestre la verdad. Entonces, abro nuevamente mi mente a la posibilidad de lo imposible, ¿no? De lo que considerábamos imposible. Y eso es un milagro, ¿no? Es un paso sumamente importante ese de sentir, sentir que le estoy abriendo las puertas. Es una frecuencia, es una energía, ¿sí? Una frecuencia. Tratemos de sentir esto juntos. ¿Me acompañan? Es este sentir de que me estoy abriendo a lo nuevo, ¿no? Este sentir que me estoy abriendo al mundo nuevo, ¿no? Se está hablando mucho de un mundo nuevo. Y ese mundo nuevo no se va a dar ahí afuera porque sí. No se va a dar ahí afuera porque vienen extraterrestres, ¿no? Ni porque viene Jesús, ni María Magdalena, de afuera, no, no. Se da, todo puede ocurrir ahí afuera, pero se da a través mío. Y Jesús está incluido y Jesús está incluido y María está incluida y todos los seres de luz que nos están ayudando, ¿no? Están incluidos, pero la apertura de mi mente, obviamente, si es mi mente, tiene que estar, tiene que ser a través de mí, tiene que ser mía la apertura. Y como somos una solamente, es como que a veces ya nos cuesta hablar de mi mente, ¿no? De mi mente porque no está separada del resto. Cuando yo tomo esa decisión, de alguna manera estoy exhortando a todas las mentes aparentemente separadas a que tomen esa misma decisión. Visto de otra manera, si yo tomo la decisión, todos, todos toman esa misma decisión. Es como, tal vez no todos la manifiesten, pero hay algo, ¿no? Hay algo, hay algo, pues somos mente uno, hay algo que si yo me pongo firme, digo, no, acepto el milagro para mí, acepto, acepto, abro y sigo abriendo. Es como el ejercicio ese que nos muestra Jesús de las nubes, ¿no? Que vamos descorriendo suavemente en las nubes y empezamos a ver un mundo nuevo, ¿no? Un mundo perdonado. Selene nos comparte, el Espíritu Santo es el asesor. Espíritu Santo, te pido y te doy permiso de que corrijas mi mente. Bueno, buenísimo, ¿sí? Sí, 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 y siempre recordar que el Espíritu Santo está en nosotros, ¿no? En un punto somos nosotros, porque somos la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero sí le pedimos al Espíritu Santo y damos permiso, nos damos el permiso. Pero es energético, ¿no? Primero usamos las palabras, pero para después poder sentir, después o en el mismo momento. Gracias, Selene. Hacedor, bueno, sí, las dos cosas es, ¿no? Es hacedor y asesor también. Él nos está asesorando, porque es la voz de Dios, es esa parte nuestra a la que recurrimos en busca de la verdad, ¿no? Vamos. Entonces, el milagro corrige el error, mas no intenta ir más allá de la percepción, ni exceder la función del perdón. Se mantiene, por lo tanto, dentro de los límites del tiempo. El milagro se mantiene dentro de los límites del tiempo. Opera en este marco de referencia. Es loco esto, porque viene de afuera del espacio-tiempo y opera dentro del espacio-tiempo. No obstante, allana el camino para el retorno de la intemporalidad y para el despertar del amor, pues el miedo no puede sino desvanecerse ante el benevolente remedio que el milagro trae consigo. Entonces, al aceptar el milagro, aceptamos la posibilidad de que ese miedo, que a veces parece tan terrible y que no se va, ¿no? Parece que se ha instalado, permitimos que, permitimos, nos permitimos la posibilidad de que se desvanezca. Como decíamos en la lección, el miedo es un extraño aquí, ¿no? Ves que son estas todas las declaraciones que hacemos, sí, son de palabra en un momento, pero las palabras tienen mucho poder, ¿no? Son ideas y tienen mucho poder y es parte de la práctica. El miedo es un extraño aquí. Entonces, es como que abro, ¿no? Como que vamos permeabilizándonos, ¿no? Nos vamos haciendo permeables al milagro, permeables a experimentar la luz. Sí, es posible. En el milagro reside el don de la gracia, pues se da y se recibe cual uno solo. Y así nos da un ejemplo de lo que es la ley de la verdad, que el mundo no acata porque es totalmente incapaz de entenderla. El milagro invierte la percepción que antes estaba al revés y de esa manera pone fin a las extrañas distorsiones que manifestaba. Ahora, la percepción se ha vuelto receptiva a la verdad. Me encanta. La percepción se ha vuelto receptiva a la verdad. La percepción, que es un atributo humano, ¿no? La percepción se ha vuelto receptiva a la verdad, ¿no? A ver... Bueno, se me viene así, ¿no? A ver... Quiero que mi percepción sea distinta, ¿no? Mi manera de ver sea distinta. Quiero ver a través de los ojos de Cristo. Permito que esta percepción sea receptiva a la verdad. Buen día, Luz María. Ahora, la percepción se ha vuelto receptiva a la verdad. Ahora puede verse que el perdón está justificado. El perdón es la morada de los milagros. Los ojos de Cristo se los ofrecen a todos los que Él, ¿no? A todos los que Cristo contempla con misericordia y con amor. Los ojos de Cristo se los ofrecen, los milagros, ¿no? A todos los que Él contempla con misericordia y con amor. La percepción queda corregida ante su vista y aquello cuyo propósito era maldecir tiene ahora el de bendecir. Lo mismo, ¿no? Exactamente lo mismo que antes tenía el propósito de maldecir, ahora tiene el de bendecir. Cada su cena de perdón le ofrece al mundo el silencioso milagro del amor. Cada su cena de perdón le ofrece al mundo el silencioso milagro del amor y cada una de ellas, cada una de las azucenas se deposita ante la palabra de Dios en el altar universal al Creador y a la creación, a la luz de la perfecta pureza y de la dicha infinita. Al principio el milagro se acepta mediante la fe porque pedirlo implica que la mente está ahora lista para concebir aquello que no puede ver ni entender. Ahora mi mente, ¿no? Digamos esto juntos. Ahora mi mente está lista para concebir aquello que no puede ver ni entender. Lo decimos y tratemos de sentirlo. De sentirlo es de vibrar eso, sentir lo que siento. Eso en el cuerpo, ¿no? También. Ahí, ¿qué es lo que siento cuando me doy este permiso? Respiremos. Mi mente está lista para concebir aquello que no puede ver ni entender. Estoy listo, estoy lista. Mi mente está lista. ¿Para qué? Para concebir aquello que no puede ver ni entender. Estoy listo. Y no pienso en nada. No pienso cómo va a ser la cosa porque enseguida se dispara a la mente. Bueno, pero cómo aquello que no que no puedo ver ni entender. No, no, no. Me abro, ¿no? Y mantengo mi mente en estado receptivo. Receptivo a la verdad. La mantengo ahí. Y eso no quiere decir que no haga nada, ¿no? Bueno, por un momento me puedo quedar quieto y estar en estado contemplativo simplemente abriendo, ¿no? Abriendo. Pero haciendo algo, no sé, haciendo la comida o viajando o yendo al trabajo o estando en el trabajo. la sensación, ¿no? La sensación de que mi mente se abre a lo nuevo, se abre a lo bueno, a lo santo, a lo bello. No sé, yo observo mi mente, ¿no? Y si mi mente, a mi mente viene esto, seguramente a la tuya también. Ahora o dentro de un rato o o antes, ¿no? Este este pensamiento recurrente del bueno, sí, pero bueno, pero tené en cuenta esto, ¿no? Pero ese sí, pero ¿no? Y ir más allá de los peros y y no darles crédito, no darle valor a los peros, a los sí, pero simplemente escuchar. No es que tenga que estar todo el día escuchando el sí, pero es simplemente detectarlo y ok, no, ¿no? Me vuelvo a abrir, ¿no? Hay algo, hay algo maravilloso, hay un milagro detrás de esto, ¿no? Hay un milagro. Entonces es simplemente descartar sin tensión, ¿no? simplemente descartar ese pensamiento. Claudia comparte se dispara y quiere control. Claro, pero lo bueno es que ahí es donde nos damos cuenta de quién tiene el control, ¿no? Quién tiene el poder. Recordemos, la mente es el el factor de decisión, ¿no? Entonces yo soy el que elijo. No, no, un momentito, el control lo tengo yo y ¿qué voy a hacer ahora? Me abro al milagro, ¿no? Yo espero un milagro y cuando decimos espero un milagro no es espero en el tiempo, espero ahora, ¿no? Ahora porque el milagro está disponible ahora si es el único momento que hay, ¿no? Esto lo hemos visto muchas veces. ¿Qué voy a esperar? No, pero mañana seguro que voy a recibir un milagro, ¿no? Como viene a veces en esas cadenas, ¿no? Haz tal cosa que mañana vas a recibir, ¿no? Y y bueno, sí es loquísimo eso. No, ahora yo me abro a recibirlo ahora, ¿no? Ahora ahora Entonces al principio el milagro se acepta mediante la fe porque pedirlo implica que la mente está ahora lista para concebir aquello que no puede ver ni entender No obstante la fe convocará a sus testigos para demostrar que aquello en lo que se basa realmente existe ¿Ves? Que no es no es una fe ciega al principio parece que sí o lo que nosotros llamamos una fe ciega No, esto sí, ok al principio mediante la fe pero luego se me va a mostrar ahí, ¿no? me van a traer los testigos del amor los testigos de la vida ¿no? Convocará a los testigos para demostrar que aquello en lo que se basa realmente existe y así el milagro justificará tu fe en él y probará que esa fe descansaba sobre un mundo más real que el que antes veías un mundo que ha sido redimido de lo que tú pensabas que se encontraba allí este es el mundo perdonado ¿no? el mundo redimido de lo que tú pensabas que se encontraba allí los milagros son como gotas de lluvia regeneradora que caen del cielo sobre un mundo árido y polvoriento al cual criaturas hambrientas y sedientas vienen a morir así es como como nosotros estábamos viendo el mundo ¿no? como un lugar primero donde Dios no existe ¿no? así lo habíamos puesto y un lugar donde criaturas hambrientas y sedientas y sufrientes vienen a morir wow ahora tienen agua ¿no? esas mismas criaturas que es lo que yo estaba viendo ¿no? no es otra cosa es mi percepción de esas criaturas de ese mundo bueno con los milagros ¿no? los milagros son gotitas de lluvia regeneradora bueno ahora ese mundo ahora tiene agua y los que estábamos sedientos ahora tenemos agua ¿no? ya no nos podemos quejar de que no tenemos agua simplemente es aceptar el agua que va a saciar nuestra sed o que está saciando nuestra sed ahora el mundo está lleno de verdor wow acepté el milagro y el mundo está lleno de verdor y por doquier brotan señales de vida para demostrar que lo que nace jamás puede morir pues lo que tiene vida es inmortal y sentir esto ¿no? lo que tiene vida es inmortal y que soy yo ¿no? que soy yo decime que soy yo sino esa vida inmortal eso que tiene vida eso que tiene vida soy yo ¿no? y soy inmortal porque soy el hijo de Dios bueno vamos con la lección 344 nada más y nada menos que la ley del amor hoy aprendo la ley del amor ¿cuál es la ley del amor? que lo que le doy a mi hermano es el regalo que me hago a mí mismo lo que le doy a mi hermano es el regalo que me hago a mí mismo y acá bueno Jesús lo trata varias veces ¿no? esta confusión que tenemos o que teníamos con respecto a lo que es dar y recibir ¿no? esa sensación de pérdida o esa creencia en la pérdida esa creencia de que si doy pierdo lo que doy y ahora hay un milagro ocurriendo ¿no? una corrección un milagro ocurriendo que nos dice no no lo que le doy a mi hermano me lo doy a mí mismo y cómo cambia todo ¿no? porque y esto no es para echar culpa por supuesto sino para permitir la corrección de que si yo le he negado algo a mi hermano en algún momento ¿no? porque enseguida el ego viene y dice ah bueno pero está bien ahora pero y todo lo que no hiciste y todo lo que has negado y todo lo que no no, no, no siempre es aquí y ahora siempre el milagro actúa aquí ahora para los pensamientos que tengo aquí ahora ¿no? que son los únicos que hay o para el pensamiento puedo tener un solo pensamiento a la vez eso eso que me vino a la mente o que te vino a la mente está siendo corregido ahora mismo sea lo que sea que te haya presentado el ego ¿no? que viene ahí con una con una bandeja bueno pero mira esto ok esto está siendo corregido ahora corregido amado abrazado iluminado ¿no? eso es lo que es un milagro cuando decimos un milagro es una corrección es tiene que ver cien por ciento con el amor ¿no? es ahí donde yo estaba no estaba viendo amor o estaba estaba en estado de miedo el amor viene a protegir la luz viene a abrazar eso que no hice entonces ya no hay tal cosa como como una falta o una culpa ahora me 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 perdono por haber actuado como he actuado me perdono y perdono ¿no? a a mi hermano o a mi hermana por haber actuado de cual o tal manera aquí ahora está ocurriendo algo completamente distinto de lo que yo creí que estaba ocurriendo en el pasado ¿no? porque eso realmente nunca ocurrió y esto esto le resulta muy muy loco al ego ¿no? como que eso no ocurrió no no ocurrió está ocurriendo ahora en mi mente y yo puedo permitir esa corrección porque nos presenta se nos presenta como que bueno que eso que ocurrió realmente ocurrió y no se puede corregir porque ya está ya ocurrió y quedó ahí grabadito no simplemente es esto nunca ocurrió lo único que puedo decir del pasado es que es que ya pasó y en verdad nunca pasó y permitir que esa corrección que ese amor que ese abrazo a esa situación ese abrazo a mí mismo ese abrazo a mi hermano sea ahora recordando la ley del amor que lo que le doy a mi hermano es el regalo que me hago a mí mismo como no voy a dar ¿no? y los momentos en que no he dado ahora ahora doy ese en verdad es lo único que importa este momento este momento es el único momento real ¿qué voy a hacer? ¿lo voy a seguir desperdiciando? ¿yendo al pasado? ¿y masoteándome por no aquí ahora me vuelvo a centrar vuelvo al eje vuelvo al presente ilumino esa situación me lleno de luz esto me lleno de luz es simbólico ¿no? porque somos luz reconocemos la luz en nosotros y el Cristo en nosotros y a través de ese o en ese estado en ese estado de conciencia crística es cuando envuelvo lo que sea envuelvo en luz lo amo ¿no? Vivi nos comparte dar y recibir es un solo acto solo perdón soy un solo ser en relación con todo dando y recibiendo continuamente eso es fluir dar y recibir vamos a sentir esto dar y recibir en un solo acto dar y recibir en un solo acto soy un solo ser en relación con todo dando y recibiendo continuamente eso es fluir tratemos de sentir porque las palabras son muy lindas pero es esta esta decisión de ir más allá de las palabras ¿no? no sé a mí me surge este movimiento de sentir ¿no? este fluir ¿no? dar y recibir en un solo acto ¿no? porque porque soy un solo ser y soy un solo ser somos un solo ser soy un solo ser en relación con todo y dando y recibiendo continuamente fluyendo ¿no? fluyendo en el amor y esa conciencia es un milagro ¿no? tener esa conciencia es un milagro que necesitamos practicar porque si se nos va ¿no? se nos va esta conciencia y no importa ¿qué importa? yo quiero mantenerla y quiero marcar estos momentos ¿no? este momento ok es por ahí ¿no? y es como que no sé si lo entiendo mucho de acá pero cuando lo bajo al corazón registro ese sentir ¿no? lo registro y digo wow esto es bueno esto es lo que quiero seguir sintiendo ¿no? de acá para arriba y mi mente se sigue abriendo porque es ¿cómo se siente ese ser ¿no? ese ser super luminoso que soy ¿cómo quiero sentirme? ¿no? así esto es lo que quiero con este fluir con esta liviandad bueno empecemos bueno empezamos hoy aprendo la ley del amor que lo que le doy a mi hermano es el regalo que me hago a mí mismo esa es tu ley esa es tu ley padre mío no la mía esa ley es tuya padre al no comprender lo que significaba dar procuré que lo que deseaba fuese solo para mí ¿no? no entendía no comprendía lo que significaba dar procuré que lo que deseaba fuese solo para mí ¿no? así ¿qué tiene eso que ver con el fluir? no absolutamente nada como acaparando ¿no? solo para mí ¿pero por qué? porque no comprendía lo que era dar ¿no? no está mal no estuvo mal y cuando vi el tesoro ¿no? que creía tener encontré un lugar vacío en el que nunca hubo nada en el que no hay nada ahora y en el que nada nunca habrá nada y esto no es solamente porque lo está diciendo Jesús ahora ¿no? esto es lo que nosotros experimentamos guau miro y digo ¿cuántas veces nos ha pasado? guau hice todo esto y esto y esto y al final no hay nada ¿no? ese vacío pero no nos preocupemos por eso ¿no? Jesús pregunta ¿quién puede compartir un sueño? ¿y qué puede ofrecerme una ilusión? ¿quién puede compartir un sueño? quiero compartir un sueño ¿y qué puede ofrecerme una ilusión? pero aquel a quien perdone me agasajará con regalos mucho más valiosos que cualquier cosa que haya en la tierra pero aquel a quien perdone me agasajará con regalos mucho más valiosos que cualquier cosa que haya en la tierra que los hermanos que he perdonado llenen mis arcas con los tesoros del cielo que los hermanos que he perdonado llenen mis arcas con los tesoros del cielo que son los únicos que son reales así se cumple la ley del amor y así es como tu hijo se eleva y regresa a ti así se cumple la ley del amor y así es como tu hijo se eleva y regresa a ti tratemos de sentir esta elevación ¿no? así es como nos elevamos y regresamos al padre ¿cómo? perdonando ¿no? que cada que los hermanos que cada hermano que haya perdonado llene mis arcas con los tesoros del cielo que aquel a quien perdone aquel a quien perdone me agasajará con regalos mucho más valiosos que cualquier cosa que haya en la tierra entonces que como veíamos antes ¿no? que justificado está perdonar que valioso que es perdonar que importante es perdonar me ¿no? perdonar me ahora y que esos hermanos que aún o esas situaciones que aún no haya perdonado quiero perdonarlas ahora ¿no? este este ofrecimiento este regalo del perdón ¿no? hay otra lección que nos muestra Jesús de ese regalo del perdón perdonar es un regalo y yo lo quiero ofrecer y ahora Jesús nos dice ¿no? en primera persona se presenta y nos dice ¿qué cerca nos encontramos unos de otros? según nos dirigimos a Dios respiremos esto nos dice Jesús ¿qué cerca nos encontramos unos de otros? según nos dirigimos a Dios ¿qué cerca se encuentra de nosotros? ¿qué cerca el final del sueño de pecado y la redención del Hijo de Dios? ¿qué cerca nos encontramos unos de otros? según nos dirigimos a Dios tratemos de unirnos ¿no? de de sentirnos ¿no? de unirnos de sentirnos aquí los que estamos presentes aunque aparentemente no nos conozcamos o sí pero tomemos por un momento esta conciencia de de mi hermano esta conciencia de mis hermanos que están presentes aquí en este momento ¿no? con esta misma intención todos los que estamos presentes acá ya sea en el vivo que estamos o en diferido todos tenemos el mismo propósito la misma intención las mismas ganas ¿no? entonces unámonos en esto en este sentido ¿qué cerca nos encontramos unos de otros? tratemos de sentir ¿qué cerca nos encontramos unos de los otros? unos de otros porque estamos dirigiéndonos a Dios y por supuesto que no se limita a nosotros nada se limita ¿no? nos estamos tomando como un marco de referencia estamos practicando entre nosotros porque bueno somos los que hicimos acto de presencia pero a través de nuestro ¿no? a través de nuestra unión a través de nuestro deseo de unirnos ese deseo se expande a todo el universo no es que estamos haciéndolo nosotros y los demás ¿no? entre comillas los demás quedan excluidos ¿no? lo hacemos nosotros en representación de todos ¿no? esta unión representa toda la unión ¿qué cerca nos encontramos unos de otros? según nos dirigimos a Dios ¿qué cerca se encuentra Dios de nosotros? ¿qué cerca del final del sueño y de pecado? ¿qué cerca de la redención del Hijo de Dios hola Claudia buen día Claudia Química hola Eliana que nos dice deseo con todo mi corazón perdonarme bien entonces vamos a tomar esto de Eliana y simplemente vamos a hacerlo simple ¿no? ¿no? y tomemos también lo de Claudia mi deseo redimirme rendirme deseo rendirme al amor ¿no? deseo rendirme al amor deseo con todo mi corazón perdonarme ok apliquemos ese deseo y hagámoslo ¿no? que sea ¿no? el amén que sea que ese deseo no tenga que ver con el futuro ¿sí? sino con el presente entonces acepto el perdón me perdono ¿no? me rindo al amor ahora 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 me rindo el amor ahora me perdono me perdono me abrazo ¿no? ahora vamos a tomar una decisión juntos si les parece bien de no seguir postergando el perdón ¿no? de no seguir procrastinando me encanta esa palabra desde que la escuché se la escuché la primera vez a María Rosa Winn a Rosa María Winn la traductora del curso en un evento que hizo procrastinar ¿no? dejemos de procrastinar y que los deseos sean para este momento ¿no? ahora ahora me amo tanto 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 ahora estoy dispuesto a sentir el amor de Dios dentro de mí y de fluir ¿no? para que estoy aprendiendo la ley del amor que lo que le doy a mi hermano es el regalo que me hago a mí mismo entonces aparece un hermano en mi mente y me voy a regalar este perdón ¿no? como nos dice Eliana deseo con todo mi corazón perdonarme bueno perdonemos hermana hermano te regalo paz te ofrezco paz esta es la paz que yo quiero sentir hermana hermano te ofrezco dicha tratemos de que sea desde el corazón ¿no? respiremos lea el corazón bajemos de la mente y desde el corazón hermana hermano te ofrezco paz Claudia pregunta ¿qué significa procrastinar? postergar ¿no? procrastinar es postergar por eso decíamos dejar propongámonos estar atentos a no postergar ¿no? no aquí ahora esto de esta idea de que tengo que perdonar en lugar de perdonar ¿no? en lugar de decir tengo que perdonar ¿por qué no perdono? ¿no? pero no es no es que esté mal pero miremoslo juntos ¿por qué hago eso? no no estoy listo estoy lista para perdonar perdonar ¿no? como decía Liana lo deseo como dice Claudia deseo rendirme al amor ok me rindo al amor ahora me rindo al amor y soy ¿no? cuando me rindo soy me rindo al amor porque eso es lo que soy y eso es perdonar ¿no? mirá es todo lo mismo y eso a la vez es un milagro esta me encanta ¿no? ver como juntos estamos experimentando el milagro si Claudia dice aquí y ahora perdono al hermano y a mí misma si aquí ahora pero tomemos conciencia de lo que estamos haciendo estamos realmente esto está ocurriendo en mi mente en mi corazón estamos bajando de la mente al corazón y estamos ofreciendo paz ¿se acuerdan de esa lección? te ofrezco paz esta es la ley del amor que lo que le doy a mi hermano es el regalo que me hago a mí mismo entonces también verlo por un momento ¿no? verlo del otro lado lo que le niego a mi hermano me lo niego también a mí mismo ahora ¿eso está mal? no no está mal no hay nada ni bueno ni malo no hay ni el bien ni el mal simplemente eso es lo que yo quiero seguir negándome o me lo quiero regalar a mí mismo regalándoselo a mi hermano entonces apliquémoslo ¿no? si yo no me siento amado no importa por qué ni qué ni cuándo ¿no? si por un momento no me siento amado entonces voy a regalar amor voy a tratar de centrar centrarme en el Cristo ¿no? en mi verdadero ser ¿te acordás Claudia como era ahí ¿no? nos alineamos con esta frecuencia del amor y en lugar de de quejarme ¿no? porque no me siento amado porque soy víctima entonces no ofrezco amor eso es lo que yo soy ¿no? aunque no no tenga conciencia en ese momento pero cuando vamos al corazón y vamos al corazón y tomamos tomamos conciencia crística y nos podemos podemos sentir ese vilumbre si es cierto que yo soy amor entonces si lo puedo regalar no lo puedo ofrecer y traigo un hermano a mi mente ahora y le ofrezco amor por un momento ¿sí? este instante santo en que le regalo amor y eso es lo que estoy recibiendo ¿no? dar y recibir en el mismo acto como nos decía Vivi entonces hoy aprendo la ley del amor que lo que le doy a mi hermano es el regalo que me hago a mí mismo quiero quiero eso ¿no? Vívinos comparte hermano honro tu alma respiremos pensemos en un hermano en una hermana o en varios hermano hermana honro tu alma estás aquí cumpliendo lo que acordamos aquí y ahora tomo lo que me trajiste y te libero del rol que te encomendé gracias por honrar nuestro acuerdo te amo hermano honro tu alma estás aquí cumpliendo lo que acordamos sea lo que sea ¿no? sea lo que sea que haya sido el acuerdo me guste o no me guste o sea le guste al ego o no le guste pero estás aquí cumpliendo lo que acordamos aquí ahora tomo lo que me trajiste y te libero del rol que te encomendé gracias por honrar nuestro acuerdo te amo bien gracias mis hermanas mis hermanos recordemos que estamos aprendiendo la ley del amor estamos aprendiendo estamos aprendiendo y esto que nos quite ese peso ¿no? lo estamos aprendiendo sí pero lo estamos aprendiendo ¿qué estoy aprendiendo? ¿qué estamos aprendiendo? la ley del amor en realidad sí estamos aprendiendo estamos recordando la ley del amor que y es como opera aquí en la tierra ¿no? que lo que le doy a mi hermano es el regalo que me hago a mí mismo lo que le doy a mi hermano ¿qué le quiero dar a mi hermano? eso es lo que me regalo a mí mismo gracias nos vamos con una cancioncita sí vamos con la misma creo voy a adelantarlo un poquito hola Martita hola Liliana hola Liliana hola un canto un canto de paz viene a iluminar una gracia divina de tu alma inmortal con fiesto y sonriente vas a dotar con calma y bebiendo en silencio brindar yo decidí lo mejor de la tierra y del sol, lutecito del amor. Lutecito, hijo de la tierra y del sol, abre tus ojos al mundo. Lutecito, hijo de la tierra y del sol, lutecito del amor. Lutecito, hijo de la tierra y del sol, gracias Graciela. Semillas de peces tan fuertes y sinfiles, miles de días que dicen aquí, como una boca que se envera mal, ahora reflejas la totalidad, un canto de paz, la gracia divina de tu alma inmortal, confiando y sondente vas a dotar. Daniela, qué bueno verte. Lutecito, hijo de la tierra y del sol, lutecito del amor. Lutecito, lutecito, hijo de la tierra y del sol, abril su casa y doy. Lutecito, hijo de la tierra y del sol, lutecito del amor. Lutecito, hijo de la tierra y del sol, abril su casa juro, y del sol, lutecito del amor. Lutecito, hijo de la tierra y del sol, abril su casa y el sol buro, abril su casa y del sol, abril su casa Gracias, gracias chicas, gracias chicos Bueno, vamos, cerremos con esto Si les parece bien Como estamos aprendiendo la ley del amor Que lo que le doy a mi hermano es el regalo que me hago a mi mismo Que quiero recibir y que se nos instale esta idea Elegí un hermano del chat, si es que estás viendo un chat No importa quién Y bueno, si lo estás viendo en diferido me puedes usar a mí Y decirle a ese hermano Sabiendo, ¿no? Sabiendo que lo que le estoy dando Es el regalo que me hago a mí mismo Sentí a ese hermano, esa hermana por un momento Y decirle, te amo con todo mi corazón La conozcas o no la conozcas Ubicala en tu corazón Ahí No importa si no la conoces Te amo con todo mi corazón Te amo con todo mi corazón Y que este amor Y que este amor Se expanda a todo el universo Que este amor Se expanda a todo el universo Gracias Te amo con todo mi corazón Gracias Gracias ¡Gracias!